Me decidí solicitar este evento a nivel nacional en el contexto del 450 aniversario y con la celebración del Festival Silvestre Revueltas. Creo que nuestro señor gobernador estuvo muy de acuerdo, nos va a brindar todo el apoyo. Quiero decirles que vamos a recibir cerca de entre 900 y 1000 jóvenes estudiantes de todo el país, de los 442 planteles del país. En este evento nacional de arte y cultura les ofreceremos a la ciudadanía, es un evento donde es una competencia a través de, digo, internamente entre los planteles de EGETI. Ahí salen los campeones en oratoria, en reclamación, en danza, en teatro, en ajedrez, artesanías, pintura, etc., en canto tradicional. Y pues bueno, es un evento que a nivel nacional tiene una relevancia importantísima. Este es el evento número 19 que celebra EGETI. Un evento que se ha celebrado inclusive en Bellas Artes. Va a ser del 21 al 25 de octubre. Los invitamos a todos. La inauguración va a ser en el Bicentenario, en el Centro de Convenciones. Y recibiremos de autoridades educativas a todos los subdirectores de enlace de los estados, que anteriormente se llaman coordinadores estatales. Música 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 Música